Por ejemplo, la adquisición del satélite, se declaró secreto los informes técnicos y económicos de la adjudicación. Se declaró secreto y nadie se explica por qué. No se declaró secreto. Hubo un decreto supremo 017-2013, declara secreto los informes técnicos y económicos de la adjudicación. Porque hemos estado en muchas ocasiones en el Congreso explicando con todo lujo de detalle la adquisición del satélite, así como de los otros procesos. Y todos los procesos. Y ese proceso está siendo revisado por la Contraloría actualmente, también. O sea, no hay ningún secreto en ese proceso. Ese proceso fue transparente, hubo un concurso. Entonces, ¿por qué el decreto supremo lo declaró secreto? El secreto puede ser la documentación del expediente, pero no el proceso en sí. ¿Por qué la documentación técnico y técnico? Porque aquí no estamos hablando de un asunto de seguridad, sino es la documentación técnica y económica, porque es clara, secreta. Técnica y económica. Es decir, ¿y de repente se quiere ocultar alguna irregularidad? No se quiere ocultar ninguna irregularidad en ninguno de estos procesos. Estos procesos son transparentes, son auditables, como lo he señalado, y justamente se han hecho en el marco de la ley del SNIP y de los proyectos de inversión que corresponden. No creo, porque en ese caso, por ejemplo, no hubo licitación, hubo un acuerdo de gobierno a gobierno, y sin embargo, entiendo que a quien se le pagó fue a la empresa, no al gobierno. A la empresa Airbridge. Y entonces, ¿dónde está el procedimiento correcto? Es un procedimiento... Había cuatro postores y al final se optó por un proveedor único, cuando todos reunían las condiciones. No fue así el proceso, el proceso justamente lo hemos explicado con lujo de detalles, inclusive en la Contraloría, durante el mismo proceso, en donde se explicó con lujo de detalles cómo había sido todo el proceso de calificación de los cuatro postores. Se invitó a través de las embajadas con cartas, directamente a través de Conida, a participar a las empresas proveedores de estos satélites en el mundo. Pero no hubo un proceso de calificación con puntajes y todo. Por supuesto que hubo un proceso de calificación con puntaje, y ese es el proceso que se ha compartido ampliamente con la Contraloría. Bueno, yo he pedido varias veces que me den los puntajes y nunca me los han dado. Con todos los puntajes y están disponibles en Conida, y con todo gusto de compartirlos para aclarar justamente la calificación de este proceso. Habiendo estos cuatro postores, postores que además eran calificados, incluso yo revisé la propuesta de uno de ellos, me parecía superior a la del postor francés, y sin embargo al final se optó por un postor único. Es decir, se descalificó a todos los demás. En lugar de hacer una licitación, se optó por un postor único. Fue un concurso internacional, es una compra en el extranjero, es como una licitación. No hubo licitación, no hubo licitación. Hubo una invitación a las empresas, hubo un proceso de calificación, se compartió con las empresas lo mismo. Eso es un proceso de adquisición en el extranjero. Con total transparencia, se ha sido explicado con lujo de detalles. Esto de, pero por qué se, digamos, al optar por el esquema de gobierno a gobierno, eso descarta automáticamente, porque uno no está, no son los cuatro gobiernos los que se presentan a concurso. Son definitivamente, en definitiva son empresas. Que están detrás de los gobiernos y los gobiernos dan la garantía del adecuado cumplimiento, garantizan la calidad, y que los pagos van directamente a la empresa como debe de ser. Pero qué garantía puede haber, si hasta ahora, por ejemplo, este contrato se firmó hace casi dos años, y no se ha cumplido prácticamente con nada. Se anunció, yo recuerdo que el ministro Cateriano... Se ha cumplido con todo. Hace muy pocas semanas hemos estado inaugurando el centro de recepción de imágenes satelitales. Con ocho meses de retraso. No, no. Sí, eso iba a estar en doce meses y ha pasado... No, no ha habido ningún retraso. Ocho meses de retraso. Así mismo... Pero es increíble la negación de la realidad, ministro, por favor. No hay ninguna negación de la realidad. En doce meses... Eso debía estar entregado en doce meses. Se ha demorado dieciocho meses. Perdón, veinte meses. Y la... Por otro lado, lo que se ha entregado es un casco. Un casco prácticamente vacío. Usted lo sabe. La infraestructura se ha entregado. Sí, pues, el casco. Exactamente. Pero no está implementado. La infraestructura se ha entregado con todo el equipamiento de la antena y toda la recepción de las señales de donde ya estamos bajando las imágenes satelitales. Todo el offset que ha dado Francia es justamente poder utilizar esas imágenes satelitales que ya se están utilizando y están alimentando las necesidades de otros sectores como el niño. Otro asunto es, hablando de las imágenes satelitales, el ministro, que yo recuerdo que el ministro Cateriano en ese momento, ministro de defensa, declaró que al día siguiente la firma del contrato se iba a poder disponer de las imágenes satelitales aunque no estuviera instalado el sistema este, la estación terrenal. Exactamente, porque inicialmente... Y sin embargo, no hemos podido disponer de esas imágenes satelitales. Totalmente. Esas imágenes satelitales han estado disponibles desde siempre en Conida en sus instalaciones aquí en San Isidro y ahora se está con la... ¿Se han usado esas imágenes satelitales? Por supuesto. Por supuesto. Yo he preguntado a veces y no... Por supuesto. Todo es tan secreto que no se ha informado nada. No, no, no hay nada de secreto. ¿Para qué han usado esas imágenes? Por ejemplo, para todo lo que es la prevención en el fenómeno del niño se han utilizado. Por ejemplo, imágenes que se utilizan también en las actuaciones de las Fuerzas Armadas en el BRAIN. Claro que se utilizan esas imágenes. ¿En qué sentido se usan estas últimas? Por ejemplo, para detectar estas pistas que son destruidas. Ajá. Todo eso tiene aplicación en ese sentido. ¿Cuántas pistas quedan sin destruir? El último año ha habido más de 300 destruidas a cargo del Comando Especial del... Ahora las vuelven a construir rápidamente, ¿no? En muchos casos así es, lamentablemente. Y el Comando Especial del BRAIN está a cargo de esa tarea permanentemente en esta zona del país. Ahora, pasamos. Gracias. Gracias. Gracias.